Hola, hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis súper bien. Hoy tenía pensado haceros el vídeo del nuevo catálogo de Oriflén. También os lo dije en el pedido del catálogo 10 que lo haría próximamente, pero estoy pensando que realmente esos vídeos no tienen demasiadas visitas ni visualizaciones. Entonces lo veo un poco tontería perder el tiempo en grabar esos vídeos. ¿Cuándo os puedo grabar otros que no sé si os gustarán más o menos, pero que al menos sí que tienen visitas y sí que a ciertas personas les gustan y tal? En este caso voy a grabaros la reseña de la base de maquillaje Matte Perfection. No quiero que pase más el tiempo porque se me está terminando ya la base y quiero haceros esa reseña para tenerla por el canal, porque la verdad es que esta base me está gustando bastante. Así que nada, si queréis de verdad y sinceramente que os grabe la revisión, digamos, del catálogo de Oriflén cada mes, pues hácedmelo saber, ¿vale? Pero por el momento voy a dejar de hacerlo. Lo siento. Y nada, dicho eso, comenzamos y vamos a ver las cositas que tengo que contaros de esta base de maquillaje. Como veis, esta de aquí, pero si queréis que os enseñe su precio y cómo se trabaja, cómo la aplico yo y todas esas cositas, pues quedaros y seguid viendo este vídeo. Vamos a las cosas objetivas y que podemos ver visualmente. Como veis, es un envase de cristal, ¿vale? Es un botecito de cristal. A mí la verdad es que me gusta, es azulito, la verdad es que es precioso. Tiene su taponcito y su dispensador. Y bueno, también tiene rosca que podemos abrir el envase. Al ser de cristal, bueno, yo prefiero que se pueda abrir porque con la misma varita puedo ir cogiendo el producto para aplicármelo en la mano o bien directamente en la cara e ir trabajándolo, ¿vale? Bueno, tiene factor de protección 20, cosa que está súper bien, sobre todo ahora en verano, porque ya sabemos que hay que proteger la piel y que tenga ese factor de protección estupendo. Mi tono es el 200 Soft Beige. Ahora mismo me queda perfecto. La verdad es que con el cuello me va bastante bien, cosa que en invierno no la podía utilizar porque me quedaba súper oscura. Pero la verdad es que he cogido bastantes tonos de piel. Entonces, bueno, es una... Bueno, su precio ronda los 5 euros, euros arriba, euros abajo. En algunas tiendas lo tienen sobre unos 6 euros, 7, pero ronda más o menos ese rango de precios, de 4 a 7 euros aproximadamente. Yo en este caso me la cogí en una web que se llama Colores y me la cogí a 3 euros, pero vamos, que en todos sitios están bastante bien de precio. Es una gama... Es una marca low cost, rima en London. Y bueno, es la MAC Perfection, 24 horas, es hidratante. Y a mí, bueno, me gusta porque deja la piel muy jugosa. La verdad es que, bueno, ya para ver, aparte de que llevo el iluminador y eso, deja la piel súper natural. Es una cobertura bastante ligerita, pero modulable. Es decir, que es de ligera, vamos a decir a media, aunque, bueno, sí a media. Obviamente no es alta para nada. Si queremos más cobertura, pues tendríamos que coger otro tipo de base. Mi piel es normal mixta y ya os digo, me gusta este acabado porque para diario me parece que no reseca para nada la piel. Y aparte, pues nos da esa luminosidad que nuestra piel natural normalmente, pues suele dejarnos al paso de la hora. La verdad es que me ha gustado mucho, como podéis ver, está prácticamente terminada. Como he dicho en la intro, me queda esto de aquí. Y lo voy a gastar próximamente porque, vamos, es una base que utilizo, pues cuando salgo por las noches, puesto que durante el día no utilizo base de maquillaje. Normalmente no me maquillo diariamente en verano. Pero si me maquillo, pues utilizo BB Cream, CC Cream y cosas así más ligeritas. Esta ya os digo que es muy ligera, pero cuando quiero un poquito más de cobertura que una BB Cream o CC Cream, recurro a ella y me va estupendamente. Os voy a leer lo que dice la marca de ella. Para empezar, tenemos 14 tonos. Desde el más clarito, os lo voy a enseñar para que podáis verlo, ¿vale? Desde el más clarito, que sería este de aquí, hasta el más oscuro, que sería este de aquí, ¿vale? Y su precio, como podéis ver, está sobre los 4,20 en Primor. Bueno, en este caso 4,40, ¿vale? El mío, a ver que os lo diga, que no sé exactamente, es el quinto, ¿vale? El mío sería este, que podéis ver por aquí. A ver. Este de por aquí, ¿vale? Bueno, proseguimos y os cuento. Dice la empresa de esta base de maquillaje. Base de maquillaje de Rimmel, nueva fórmula de la MAC Perfection Foundation, para una cobertura natural y una piel visiblemente perfecta. Acabado invisible. Cubre las imperfecciones y proporciona una piel más luminosa. Como he comentado antes, da una luminosidad muy bonita. Unifica. Unifica. Su textura ligera se funde con el tono de la piel, evitando el efecto máscara. Ya os he dicho también que la cobertura es ligera. De ligera a media por poner un rango más o menos. Pero, vamos, cubre lo justo. Duración hasta 24 horas. Yo no la he tenido 24 horas, la verdad. Pero sí os puedo decir que unas 6 u 8 horas, la tendréis perfectamente. Sí que es cierto que si tenéis la piel grasa o mixta, os van a salir brillos, porque hay una base hidratante. Entonces, yo la recomendaría más para pieles secas, normales, tirando a mixtas incluso. Pero, grasa ya, pues depende del acabado y de la base que nos guste, ¿vale? Su fórmula en crema, con factor de protección 20, protege a la vez que mantiene la piel hidratada. Y Primor nos da un truco. Para alargar la duración de tu base de maquillaje, aplica el primer Matte Perfection Primer Fix & Perfect. Es decir, que está también el primer compañero, ¿vale? Yo el primer no lo tengo, pero de hecho no llevo ni primer. Ya lo vais a ver en la demo, que la tendréis después de la explicación, ¿vale? De la reseña. Porque os he dejado para que podáis ver cómo la aplico yo. Yo la aplico tanto con brocha como con esponja y de las dos formas me va perfectamente, porque se extiende tanto con brocha como con esponja de maravilla. La verdad es que deja el mismo acabado y yo pues indistintamente. Cuando quiero un pelín, un extra de cobertura, la aplico con brocha. Y cuando quiero el acabado más natural aún, pues me la aplico con esponja. Y la verdad que de las dos formas queda preciosa. La textura es cremosa, la vais a ver también en la demo. A pesar de ser cremosa, ya os digo, es bastante ligerita. No es pesada en la piel cuando no la ponemos. Es decir, que parece que no llevamos absolutamente nada. Y bueno, pues ya os digo, su duración pues entre unas 6 u 8 horas aproximadamente. El bote tiene 30 mililitros, que se me ha olvidado deciroslo antes. Y bueno, pues creo que poco más tengo que añadir de la base. Que me gusta muchísimo, que la estoy utilizando mucho desde que la tengo. Incluso en invierno he llegado a utilizarla mezclándola, para a lo mejor darle un toquecito de más bronceado al rostro. Y bueno, pues ahora mismo ya veis que me va perfecta. Así que nada, os dejo con la demo, ¿vale? Espero que os guste. Y por supuesto, después os dejo también con un clip, donde tengo ya todos los productos aplicados, para que veáis cómo queda después de haber aplicado la base y el corrector. Entonces ya con todos los productos en polvo, pues os dejo también un clip para que lo veáis, ¿vale? Y nada, que espero que os haya gustado esta mini reseña y demo. Y un besote enorme, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!